Dicen que no me quieren, más tarde se echan novio Lo dejan y se vienen, saben como me las follo Y esto es otro rollo, de lo que recibo Si hace falta no lo imploro, saben como es que vivo No se discute, lo que ven es lo que hay Si no te gusta zorra me bloqueas y bye bye Hay muchos sapos pero mientras todas los besáis Se os escapa lo bueno hasta que luego cuenta os dais Y así siempre es que estáis, siempre en la misma historia Luego os quejáis mientras hacéis el gilipollas Os mueve el que dirán y todas esas historias Montándolas en la cabeza, puta paranoia Sé que os pasará la vida sin conocer la gloria Cuando lleno la cartera ellas vienen y me lloran Quieren volver a ser, quieren tener, tener poder Salir, gastar, comer y es solo desopedecer Quieren crecer mientras te hunden por placer Creerán saber como engañarte otra vez Las ocasiones se acabaron, yo ya me lo sé Lo digo por los tíos que van siempre tras sus pies Que se la prendan para que no se pueda ascender Es una plaga, son así más cada vez Se sienten bien encima, creen que tienen poder A mí solo me dan vergüenza, no saben qué hacer Son las sanguijuelas, te quieren joder Alguna la buena sí, porque no repetiré En toda mi vida ni una buena yo me encontré Todas dicen lo mismo y acaba por desaparecer Sois para lo que sois hasta que me lo demostréis Sois para lo que sois hasta que me lo demostréis No lo dudéis, no, no Sois para lo que sois hasta que lo demostréis Yeah, 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 yeah Sois para lo que sois hasta que me lo demostréis No lo dudéis, no lo dudéis Yeah Zorras Acabo en vuestra puta vida No es iguales, eh Acabo en dios No es iguales, eh No es iguales, eh Otro No es iguales, eh Gracias por ver el video.